Música Buenas noches, muchas gracias por estar en la campana, el programa que ustedes han considerado como el más visto a esta hora en el centro norte del departamento del Valle del Cauca cuando la naturaleza, el señor, está en este momento llorando por tantas circunstancias que se nos han presentado en nuestro municipio, en nuestro territorio lo que ha ocurrido alrededor del Palacio de Justicia, la muerte incluso de Camilo lo que ha ocurrido en todo Tuluá, en los establecimientos comerciales todavía lo estamos llorando pero esta noche vamos a hablar de Tuluá porque este domingo Tuluá está de cumpleaños Tuluá cumple 196 años de vida municipalista y queremos recordarlo aquí con la parte de nuestro himno Es un himno que nos llena de mucha alegría Doctor Omar Franco Duque es académico, historiador, también historiador y es escritor, abogado, es el defensor, el guardián de la historia de nuestro municipio Tercamente, como lo dice el escritor Gustavo Álvarez García Sábal Doctor Omar Franco, muchas gracias por tener la gentileza y acompañarnos en la campana Buenas noches William y buenas noches a toda la audiencia que nos escuchan esta noche fría Doctor Omar Franco, ¿qué está pasando hace 196 años? Hace 196 años, siete ediles se aprestaban a reunirse por primera vez como consejo municipal Estaban creando la municipalidad como tal Con una vida independiente del manejo que por años, por centurias Tuvo Buga administrativa, religiosa y políticamente ¿En ese instante cómo era Tuluá? Tuluá era un villorrio, era una aldea Era un pueblo de indios dependiente de Buga A Buga había que ir a misas especiales, a Semana Santa A procesiones o pena de multas o de pena de cárcel Y ni siquiera tenía, solamente tenía unos corregidores, unos inspectores de policía Que representaban al alcalde de Buga Esa era en esos momentos Tuluá en esa época, vísperas de la posesión de su primer consejo municipal Estamos hablando en ese momento de cuántos habitantes Tuluá tendría aproximadamente en esa época Unos 1300 habitantes, la mayoría Blancos, muy pocos La mayoría mestizos, mulatos Y los indios ya habían desaparecido porque los han trasladado a otras regiones Para que les permitieran ser villas O sea, un poblado con un corregidor Doctor Manfranco, ¿y en ese instante qué área de Tuluá estaba? La que hoy, de alguna manera, podemos mostrarle a los televidentes Sí, el límite de Tuluá, por el occidente, era el río Cauca Sí La cordillera Es decir, en ese momento, la región de siempre, la vía Río Frío Sí, la vía Alto Lima Que siempre fue En la parte oriental Los linderos de los indios putimales Y de los indios pijados Y ya Zabaletas Fungía Como una entidad territorial distinta a Tuluá Y obviamente Hasta San Pedro Que no sé si se conoce ese nombre O sea, lo que ahora llamamos la quebrada del Sastre El Sanjón del Sastre Esa era La Jurisdición tulbeña En ese momento Es decir, doctor Manfranco Duque En esos 196 años, los linderos de Tuluá Nunca se han extendido Ni se han recortado No, nunca se han extendido Se han recortado, absolutamente Solamente hay un litigio con el corregimiento Altaflor Que eso nunca se da dinero Que está por la región de Sevilla Andalucía Ah, es Altaflor en el municipio de Andalucía Doctor Román Franco ¿Qué ocurrió después De esos 196 años? ¿Qué ocurrió en ese momento cuando Se instaló, se declaró Tuluá en Cabildo? Bueno, Tuluá se declara Municipal Al asombro de la campaña libertadora Ese es la El poblado que va a conocer En 1929 Cuando llega a Tuluá En su último viaje Por el Valle del Cauca Y en sus últimos años de la muerte El general Simón Bolivia En 1929 Repito, era una aldea Que con una parroquia Incipiente Sin una plaza pública Porque Tuluá no se formó Como las autoridades españolas Como las ciudades españolas Repito, Tuluá Dependía de Buga En todo y por todo Aquí estaban las haciendas De los ricos de Buga Entonces Lograr ya esa Esa Independencia de Buga Que ya la había pedido En 1759 En el siglo XVIII Los tulueños Pidiéndole al virrey José Solís Fos de Cardona Que le cambiara el nombre De Tuluá Porque era nombre de indios Nombre indígena Tuluá Tuluá Si entienden la A Como la usamos ahora Ya Era nombre de indígenas Y ellos querían Que le pusieran Naranjuez Que era el lugar Palaciego De los reyes De España Pero Buga se opuso 1759 Hace 272 años Se pusieron Y Tuluá Siguió dependiendo De Buga Pero llegó la independencia En 1813 Las guerras De las trijurcas Por la independencia Y Tuluá y Palmira Que era ya no grande Se declararon Independientes Pero esa independencia No llegó Sino hasta que Empezó el régimen Del terror Cuando en 1816 Llega Barleta Buga Y desconoce A Tuluá y a Palmira Esa independencia Afortunadamente Ya con La La batalla Boyacá Ganada por los Por los Por los Por los Por los Americanos Permitió Nuevamente A Tuluá Lograr Nuevamente Esa independencia Que fue Plasmada Por el general Santander En 1824 Recuperó Ese Ese sentido De villa Que es Manejarse Ella misma Independiente De Tuluá Con su Consejo Ese fue Más o menos En forma rápida Sin ir a A cansar Los televidentes Con Con notas Históricas Ese fue Fueron Siete Concejales Y en vista De ese Abandono Histórico De esa Orofandad Que hemos Siempre Tenido En Tuluá Que nos Caracteriza Nuestra falta De sentido De identidad Y de pertenencia Yo logré Desde el consejo El reconocimiento A los primeros Concejales Hay una placa De entrada Ese es el Reconocimiento Y en la Alcaldía Ramiro De Vía Logré También Que como Los toleños No tenemos Fecha De fundación Porque nosotros No veníamos De ninguna España Que cometer Un error En el escudo Ponerle Una torre Española Y el símbolo De la familia Hablamos Y no tenemos Nada que ver Porque nosotros Venimos de indios Y ni siquiera Indios de aquí Y no trae De supía Y marmato Para encomiendas Ya Entonces En ese sentido Se ha perdido Ese sentido De pertenencia En nuestro medio Entonces Logré Que se creara El Día de la Municipalidad Siendo usted Concejal de Tuluá Sí Hace 20 años 21 años Ramiro De Vía Se creara El Día de la Municipalidad Para Celebrarlo con júbilo Pero pues Pudieron más Otras fiestas Costosas Para sus colegios Y para los bolsillos Los padres de familia Que recordar Además de otra parte El Día de la Municipalidad En el Consejo La han trastocado Totalmente Y la convirtieron Jue para repartir Medallas Entre los amigos En eso terminó El Día de la Municipalidad Pues se dice Jocosamente Que nadie puede pasar El Día de la Municipalidad Por el Consejo Porque de pronto Le pegan en el pecho Y va a mirar Y tiene una Una condecoración Se han condecorado Ayudantes Cuando esa Municipalidad Tiene una Visión Celebrar con júbilo Una fecha Nuestra Esta noche Estamos hablando De los 196 años De vida municipalista De Tuluá Que se cumplen Este domingo 30 de mayo Esta noche Estamos en la campana Los 196 años De vida municipalista De Tuluá Doctor Omar Franco Duque Estaba hablando Acerca De la instalación De el primer cabildo Hace 196 años Que decía el acta Y que ocurrió ese día Bueno ese día Como Era un billorrio Que salía La mayor expectativa En Tuluá Porque íbamos A tener el primer cabildo Ese Ese cabildo Hacía mención De ata De ata De la primera Asamblea Electroal Del cantón De Tuluá Instalación De la industria Municipalidad De Tuluá En ese primer Atta Se trataron Problemas Sociales Problemas Del fulgo La utilización De machetes Por los negros O plebeios O mulatos En las calles La entrada A las ingresas De los animales Las multas Y ahí se estableció La primera multa Para crear La primera alcaldía La primera alcaldía Que se construyó Donde hoy está el garaje Donde antes De los tuveños viejos Estuvo el Real Madrid Y en la parte de arriba Estuvo Bonitas Pero mucho antes Estuvo el hotel Tuluá O sea Ese es el costado Al frente del banco El banco de hoy acá Entonces El banco de vivienda Al frente del banco de vivienda Ese fue El primer sitio Donde La casa capitular Se llamaba Casa capitular Esa fue la primera alcaldía Y ahí Enseguida Donde ella De la venta De parva La casa De par de abono Ahí fue el primer caso Que tuvo Tuluá Ese fue El primer sitio Entonces Esa data Empezó No sabemos Donde sesionó Por primera vez El consejo No sabemos Donde lo siguieron Haciendo No sabemos Quienes en ese tiempo Fueron los primeros Concejales Aunque En el libro Que tengo Sobre En el libro Que tengo De 300 páginas De las elegantes Que publiqué Ahí aparece La lista Desde que La vida Municipal Del consejo Tuvo su historia Porque recordemos Que en el pasado En la época De la Violencia Alcaldes militares Mandaron a quemar Los Archivos Algo parecido Ahora cuando quemaron El palacio de justicia De gentes Que no le interesaba Turba Ni que eran de aquí Eso pasó También en el Jaén Mopaca Entonces Esa es A grosso modo El inicio De la vida Municipalista De Turba Doctor Marfranco Duque Historiador Académico Periodista ¿Cómo se llegó A la elección Del primer alcalde De Turba A la escogencia Del primer alcalde? La escogencia Del primer alcalde La hacía El consejo municipal Los concejales Lo elegían De personas Que Si nosotros Miramos La historia De los concejales De Turba Los apellidos De la época Se llegan Hasta los días O sea Apellidos Tulueños Victorias Escobares Llanos Llanos Que es bastante Bastante Simpático Encontrar nosotros Esos nombres De alcaldes Y de los concejales Si Si aquí está la historia Toda completa De Por ejemplo Vamos A leer Los alcaldes Los alcaldes Pedáneos El alcalde Pedáneo Juega un alcalde Es un inspector De policía En ese momento En ese momento Si Que eso sucedió Entre 1777 Y 1811 Estábamos todavía En el siglo XVIII Pero Pero ya Los alcaldes De 1819 A 1830 Encontramos Un Juan Antonio Lozano Un apellido Muy Ilustre De Turba José Joaquín De Llanos Pero José Lozano Que fue quien Recibió a Simón Bolívar El día de su ingreso A Turba Por el puente De Mateo Rueda No como lo han hecho Poner algunos historiadores Por el paso del comercio Porque el río Turba Era Caudologa Y en ese tiempo No existía puente Doctor Doctor Juan Franco Duque Bueno Hay algo Bien importante Y es que En Tuluá Se dio El primer grito De independencia Antes Del grito Del 20 de julio De 1810 ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se dio en Tuluá? No, no La insurrección Se dio En 1809 Cuando unos afrodescendientes Aceptaron La promesa de libertad De dirigentes políticos Del Ecuador Para que se unieran En contra de los españoles Allí Ese es un capítulo Muy importante De la historia De Tuluá Que ha pasado Inadvertida Para los subpaisanos Y ellos Al son De sus voces Y en caballo Fueron hasta Cartago Y armaron el tumulto Y lo hicieron primero Antes que el 20 de julio Eso logré yo Que en el bicentenario De la independencia Fuera incluido Entre los Primeros Promotores Insurreciones Que hubo En América Latina La lucha Ha sido tenaz Para lograr eso Porque no contamos Con el apoyo De nadie Doctor Juan Franco Duque ¿Por qué no se dio Lo que ha ocurrido De la gran mayoría De las municipalidades De las ciudades De Colombia Que han tenido Una fecha De fundación ¿Por qué no se dio En Tuluá? Porque Tuluá No era ciudad Española Tuluá era pueblo De indios La tendencia A UGA Cuando se fundó UGA Fue contagiado Misa Con el obispo Orden del rey Repartición de tierra Nombramiento De concejales Y nombramiento De alcalde Y los ejidos Que iban a quedar Tuluá no tenía nada que ver Tuluá no tuvo Ni data Es una Es extra matrimonial No tuvo Atenecimiento ¿Cuándo se empezó A construir Doctor Juan Franco También otro De los símbolos De los turbeños La iglesia De San Bartolomé La iglesia Pues San Bartolomé Empezó en 1730 Ya San Bartolomé Por eso El Tuluá Lleva el nombre El nombre original De Tuluá Es San Bartolomé De Tuluá Porque fue Encomendada A la vocación Del patrono De San Bartolomé Que ahí está La estatua Al frente De la parroquia En la parte alta De la parroquia ¿Por qué Se ha Diríamos Que ha Circulado Siempre Una versión Durante muchos años Y que usted nos ha dicho Doctor Juan Franco Y es bueno Recordárselo a todos Los televidentes Esta noche De La Campana Una versión Equivocada Que aquí existían Los indios Tulu ¿De dónde salió Ese cuento? Eso es un cuento De un profesor Que no dio el nombre Porque fue mi amigo Profesor de multitudes Que se inventó El cuento Que cuando llegaban Los conquistadores A Tuluá Los indios Salieron a decirle Tulu, Tulu, Tulu Eso es paja En primer lugar El plátano No es originario De América El plátano No es originario De Filipinas Y entró por Puerto Rico Cien años después De llegar Los españoles Aquí ¿Ya? Y además Los indios De esta región Que eran De la familia Pijado Nunca permitieron En 60 años Que se instalaran Por aquí Los españoles Entonces era como decirles Vamos a Llegar a los españoles Vamos a dar tientos No, esa Eso es mentira Esas son las investigaciones Que yo hice Eso de Tulu, Tulu Tengo el nombre Del profesor que lo hizo Pero no quiero decirlo ¿Ya? Entonces aquí No hubo ningún indio Tulu Ni Tulu Ni nada De esas situaciones Ni somos descendientes De españoles Ni nada Somos descendientes De unos indios Que trajeron Que pusieron en comienzo En Tulu El conquistador Diego Bocanegra Que trajeron De Zulpía De Marmato Y Anselmo Ni siquiera De aquí Es decir Tenemos Esa descendencia Paisa No, no No tanto Paisa India India Pero en ese momento Región Paisa Pues sí Porque Porque Por ahí en la década Del 30 Se produjo Digo Charlando La invasión Paisa Antioqueña Y Caldeza En que se truncaron Con Vallecaucanas Y Tuluá Se formó En un proceso De esos Ya Nosotros En los informes De los censos Que han habido En Tuluá Es más gente La de afuera Que la de acá Y las que habían aquí Nativas Raizales Con la violencia De fueron ¿Qué nos ha pasado ahora? Tuluá Es una ciudad Cosmopolita De pronto El televidente No sabe Que es Cosmopolita Es que viene Gente de todas partes Y como ha llegado Gente de todas partes Ni los padres Conocen la historia De Tuluá Y no se la enseñan A nuestros hijos Y los docentes De sociales Nunca lo aprendieron Porque no ha habido La cátedra De Tuluá Como existe La cátedra De Nariño Donde son indios Y de los paisa De natioca Que nos llevan La delantera Allá se les enseña La historia De donde venimos Entonces Esa es la situación Por la que atravesamos Nosotros En nuestra villa De Sáenz La S Hospital Departamental Tomás Uribe 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 de Tuluá Empresa social del estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.com La campana esta noche 196 años de vida municipalista De Tuluá Nos acompaña El académico Historiador Escritor Además El abogado Omar Franco Duque El cultor El hombre Que está cuidando La historia De nuestro municipio Bueno doctor Omar Franco Usted ha escrito 8 libros Tenemos entendido Que está Bueno Ya lo conocemos Que está preparando El libro De los 50 años De la Universidad Central Del Valle de Cauca Y también Un libro de geografía Increíble Que estas obras Tan importantes Que se tienen que tener Por parte de todos Los dueños No hayan tenido El apoyo suficiente Ni del sector privado Ni incluso De muchos De los estudiantes Y de los egresados De la UCEBA Por Dios En cuanto a la revista 50 años De la UCEBA Historia que yo la viví Esta revista Tiene 100 páginas Más aproximadamente La verdad es que El sector privado En Tuluá Es enemigo De apoyar Los aspectos culturales Que tienen que ver Con Con la historia De Tuluá Inclusive A veces Le toca a uno Sudar la camiseta Para que algún Amigo nuestro De unos medios De información Radiales Le colaboren a uno Sacando adelante Esta información No es fácil La revista Es hermosa En su presentación Desde colección Y solamente Un poco De abogados Egresados Han ofrecido Su apoyo Quiero agradecerle Públicamente A A la gestora Social Del municipio De Tuluá La licenciada Adriana Caicedo Castillo Que se ha declarado Madrina De esa revista Porque allí Recogemos Muchos aspectos De la fundación De nuestra universidad Quienes fueron Los concejales Con su Es completa Porque ya Hay Han habido Documentaciones Han habido escritos Donde han terciversado Los nombres De las personas Que han tenido que ver Con la historia De la universidad Y eso es triste En 50 años Es como herencia en años Y 50 años No hay unos 50 años Respecto Al libro De geografía Es una inquietud Que también le asistió La gestora social Adriana Caicedo Castillo Porque Tuluá No tiene un libro De geografía Yo con Respeto Y cariño Le digo a muchos Televivientes Piensen ¿Cuáles son los límites De Tuluá? A ver si los conoce Doctor ¿En dónde se pueden conseguir Todas esas obras? No, los libros El de Tuluá Va a ser para el primer trimestre El próximo año Porque Bueno, pero Esa obra ya la tenía yo Decantada Y ha sido muy bien Va a tener unas 120 páginas Que va a quedar para la historia Para que sea consultado En los colegios Entre otras cosas Hay colegios privados Que nunca Se han osado A decir Doctor Franco ¿Dónde me le consigo Uno de estos libros Geniales Que usted ha escrito? Ni siquiera para educar A los muchachos Que hay allí Ni siquiera En las bibliotecas De ellos No tienen estos libros Entonces Estamos Llevados del carajo Porque La demora En el sentido De identidad De pertenencia A Tuluá Ya va en tres generaciones 60 años Por eso Las cosas que pasan En nuestro medio No hay un cariño No hay sentimiento De De defensa De ira De rabia Frente a lo que pasó Con el Palacio de Justicia Que no solamente Se atropelló La justicia colombiana Sino un patrimonio histórico De la nación Un patrimonio histórico De Tuluá Donde nosotros Estudiamos bachillerato En el gimnasio del pacífico De donde salieron Gentes prestantes Como Carlos Holmes Trujillo Como Luis Enrique Romero Soto Presidente De la Corte Suprema de Justicia Dígimo Páez Belén Presidente De la Corte Suprema de Justicia Cornelio Reyes Cornelio Reyes Alberto Galeano Que fue Oscar Londoño Pineda Oscar Londoño Pineda Néstor Gajaler Mucho Se me iría la noche pues Explicando eso Pero fueron muy poquitos Lo que esa noche El 25 lloramos Nuestro claustro Y lo seguimos llorando doctor Lo seguimos llorando Lo que ha ocurrido Con Tuluá Entonces En términos generales Esa es una De las equivocaciones De las administraciones municipales Que yo vengo como Voz del desierto Clamando por esos programas Y esos proyectos De lograr recuperar Nuestro sentido De identidad Nuestro sentido De pertenencia ¿Y por qué doctor Omar Franco Duque La cátedra de Tuluá Que usted De manera reiterada Le ha solicitado A todos los gobiernos No se da En las instituciones educativas Porque aquí piensen Latinoamérica En el siglo XIX Que escribo Que escribo dos libros Y aquí en Tuluá Pasar por encima Tiene que ver en Tuluá Es mucho más Lo que tiene que presentar Ante la comunidad No se ha solicitado aquí, con el Palacio de Justicia de la Villa de Céspedes. Sí, fui invitado al diario El País para el lunes un artículo que se llama Arde una joya arquitetónica y que va a salir en el nuevo Correo Tulueno nuestro periódico virtual de que todo el turismo es participante es un periódico, el único periódico impreso y digital de orientación tuluinista. Muchas gracias Dr. Franco muchas gracias por estar ustedes televidentes en la campana recordemos que quien no está aquí es porque no será feliz noche y feliz cumpleaños a mi Tuluá.